Kings League Américas. 120 jugadores, 12 equipos, 8 países, un continente. Inicia el juego de reyes del fútbol. Conoce a las escuadras y sus representantes. Peluche Caligari, Gabriel y Alex Montiel de México. Galácticos del Caribe, Los Futbolitos y Alofoque de República Dominicana. Real Titán, Germán Garmendia de Chile. Muchachos FC, Jero Freixas de Argentina. Atlético Parceros FC, James Rodríguez y Pelicanguer de Colombia. Raniza FC, Alana y Barca Gamer de México y Uruguay. Persas FC, Zayn de Perú. Los Aliens, Castro 1021 de Estados Unidos. Club de Cuervos, Mercedes Roa de México. Los Chamos FC de Donato y Yolo de Venezuela. West Santos FC, West Col y Arcángel de Colombia y Puerto Rico. Olympia United, Chicharito de México. Toda la información de la Kings League Américas en Publimetro.